Bueno, Mariela, contanos cómo se vivieron estos días de la Expo Carreras y qué diferencia notaron entre las anteriores, porque esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera edición. Bueno, vivimos los días con mucho entusiasmo, a veces con un clima que no nos acompañó tanto. Por suerte, bueno, más de ando el fin de semana salió el sol, incluso había un pronóstico de alerta muy fuerte para el día viernes y zafamos de eso también. La verdad que lo vivimos con entusiasmo, con alegría, con expectativa también por todos los estudiantes que pueden venir el año que viene a estudiar a Posadas. En relación a años anteriores, lo que consideramos, ahora justo estábamos trabajando en la agencia con unas encuestas que hicimos a los estudiantes que participaron y también le vamos a hacer a las instituciones que participaron en la organización de la Expo como para ver también qué sensaciones tuvieron ellos y mejorar el evento para el año que viene. Un poco en relación a tu pregunta, la Expo de este año creemos nosotros, en base a los comentarios de los participantes, sobre todo de los jóvenes que participaron, es que logramos diversificar un poco más la oferta de la Expo en términos generales, no estoy hablando de oferta académica específicamente, sino de todo lo que involucra Posadas como ciudad universitaria y de lo que involucra estudiar alguna carrera de nivel superior. O sea, el espacio lúdico, por ejemplo, que es un espacio en construcción permanente en la Expo, este año tuvo una agenda mucho más cargada e interesante que tal vez años anteriores. Diariamente vos podías ir a la Expo y ver, por ejemplo, una escena de crimen a partir de la carrera de criminalística, una clase en vivo de cocina a partir de uno de los ITEC que tiene la carrera en gastronomía, o un laboratorio montado a través de la carrera de biología del Montoya, o a experimentos y proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNAM, entre otras cosas, que tuvo ese espacio. ¿Y se notaba, por ejemplo, en esos espacios que había más interacción con los chicos, estaban más interesados? Sin lugar a dudas, por lo que vamos viviendo año tras año, cuanto más oportunidades de difusión generemos, no pensando en el tradicional folleto, pensando un poco más de ese folleto, sin lugar a dudas que atraemos mucho más la atención de los chicos que participan. En ese espacio también, por ejemplo, estuvo el Ministerio de Educación de la Provincia, con el Consejo General de Educación, todos los días ellos armaron también una agenda a donde a diario vinieron diferentes programas que tiene el Ministerio, por ejemplo, estuvo el de Educación Sexual Integral, el Progresar, entre otros, incluso estuvo el IABIM, el Instituto de Cine, comentando un poco, o bueno, que implica la carrera, no solo de la comunicación social, sino especialmente la producción, la dirección. Y en ese sentido, fue un espacio que llamó mucho la atención, fue un espacio en el que se esperaron incluso algunas actividades. Otra de las acciones que también hicimos en ese marco, en el espacio lúdico, así como también en el espacio de deporte, fueron talleres de RCP, que también, digamos, generaron mucha motivación e interés en los participantes. El espacio de deporte, incluso, a diferencia de ediciones anteriores de la Expo, tuvo una agenda cargada también de actividades que fue organizada desde la Subsecretaría de Enlace Educativo, el Ministerio de Deporte, desde la UCAM y el Montolda, que son los que tienen carreras vinculadas a la actividad física, desde la Dirección de Deporte de la Municipalidad. Y, bueno, eso también generó más participación y ganas de preguntar respecto a las carreras, a los profes que estaban organizando las actividades en el marco de la Expo, digamos. También tuvimos el sector tecnológico, en el que estuvo el programa con dos comisiones, con Cristian Acuña y todo su equipo. Y, bueno, y después los más tradicionales, que ya son parte de la Expo Posada Ciudad Universitaria, que es el sector charlas y conferencias. Ese espacio también tuvo disertaciones muy interesantes, no solo la de Diego Olombek, que fue extraordinaria, porque él un poco lo que planteaba era, bueno, cómo motivar a continuar los estudios y, sobre todo, cómo generar interés en la carrera científica de investigación, pero también tuvo otros profesionales, donde, bueno, también pudimos ver que los chicos lograron expresarse, que es difícil a veces lograr eso, ¿no? Y, bueno, son profesionales que trabajan justamente con estos grupos etarios. Y, además, estuvieron transmitidas por UNAM Transmedia a diario por streaming, así que eso también estuvo bueno, porque nos dio la posibilidad de llegar a otros que tal vez no pudieron venir a la Expo, pero que estuvieron participando de esas charlas, estuvieron viendo las charlas a través de la computadora. Y en cuanto a esos jóvenes que vinieron, aparte de la provincia de Misiones, ¿vinieron también de otros lugares? Sí, vinieron de Corrientes, de diferentes localidades de Corrientes, de Garaví, de Virasoro, de San Carlos, de Tuzengó. Vinieron muchos de sábado, por ejemplo, de Corrientes, con las familias. En la semana en general, por eso nosotros asumimos el desafío también, que en eso ahí hay que valorar especialmente a las instituciones de educación superior, de extender un día más la Expo. El ámbito educativo en general se maneja de lunes a viernes y la verdad que es todo un esfuerzo sostener el evento un día más, pero da la posibilidad a que venga otro público, especialmente los padres, los padres con sus hijos, a consultar respecto a las carreras, de la oferta de alquileres, que también nos estuvo acompañando en la Cámara Inmobiliaria, y otros intereses o otras dudas que puedan tener los padres o la familia, además de los chicos. También a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención que este año vinieron muchos grupos de diferentes localidades del interior de la provincia, incluso de, por ejemplo, Tres Capone, Faccinal, localidades muy pequeñas, muy chiquitas, que no tienen más de uno, dos, tres colegios en la localidad, y que, bueno, los chicos se organizaron con algunos docentes, que también eso hay que valorar, los docentes que acompañan. Y tienen que acercarse con sus propios medios hasta acá. Claro, además eso creo que es muy destacable, que hay que valorar y hay que poner en valor el rol de los municipios, que acompañen muchísimo para que los chicos puedan participar de las instituciones educativas, como por ejemplo el Ministerio de Educación, o el programa Conozco Misiones, que también ha acompañado algunos colegios, y especialmente el esfuerzo de los docentes y de los mismos alumnos y sus familias, que solo hicieron el esfuerzo de gestionar los recursos suficientes para poder venir un día a la ciudad de Posadas, visitar la expo, y bueno, también incluso nosotros coordinamos con el Museo Daniel Campas, hubo grupos que también hicieron una visita guiada por el museo. Recorrer la ciudad y demás. ¿Y se pudo hablar con los chicos para ver cuáles fueron las carreras que por ahí llamaron más la atención o fueron más consultadas por ellos? Sí, yo por lo que vi rápidamente así fui preguntando. Bueno, hay algunos chicos que vienen muy definidos, que ya saben lo que quieren estudiar y van directamente a ese stand, a preguntar cosas más específicas. Hay otros que se van enterando a medida que van transitando la expo, todo lo que hay y ya hay algo que les llama mala atención, y hay otros que no tienen una definición previa y vienen, bueno, justamente para ver todo lo que hay para estudiar. En ese marco, un stand que estuvo permanentemente con demanda e interrogantes, dudas y demás, fue el de la UNAM, el de la Universidad Pública, porque, bueno, una de las cuestiones que ustedes también resaltaban en una de las notas y es algo que hay que decirlo también, nosotros estamos pasando una situación de crisis económica muy importante y sin duda las políticas de bienestar estudiantil son fundamentales para muchos jóvenes que quieren venir a estudiar en la ciudad de Posadas y que ven en las acciones que tienen, en los programas que tiene la universidad, sobre todo como programa de albergue, el comedor, que son fundamentales para las posibilidades concretas de sostenerse. Y aparte también tiene un abanico amplio de carreras. Y también tiene un abanico súper amplio de carreras, que son gratuitas además. En el mismo sentido tuvieron muchas consultas los institutos terciarios públicos, también, que esos no se conocen tanto, la UNAM tal vez tenga un poco más de difusión, pero también lo que yo puedo ver en lo personal fue que las carreras que le pusieron más entusiasmo al espacio lúdico, por ejemplo, o alguna intervención en el espacio público de la Expo, también tuvieron mayor repercusión, por ejemplo, criminalística, que nadie conocía, que tienen el combate en Bororé y la Cuenca del Plata, son las dos instituciones que brindan esa carrera. Un montón de chicos me decían, y no era una carrera que conocían previamente, sino que les llamó la atención en el lugar porque vieron la escena del crimen, porque le comentaron de qué se trataba. ¿Y qué conclusión tuvieron? Porque los tantos los están, y ustedes, este año. Bueno, para nosotros la Expo significa un evento en construcción permanente, no es algo que este año vamos a cerrar y el año que hoy no va a ser de igual forma, sino que un poco la idea es ir mejorando año tras año. En ese marco el saldo fue muy positivo porque, te vuelvo a decir, más allá de los días que no nos acompañaron, que en algunos casos puede ser incluso indeterminante, porque es una actividad que se hace al aire libre y que, bueno, si hace mucho frío o llueve o lo que fuera, obviamente que un profe no sale con 40 estudiantes a tomarse un colectivo, digamos, muy difícil eso. El saldo fue muy positivo porque seguimos fortaleciendo el concepto de posadas como ciudad universitaria, porque logramos trabajar articuladamente con las instituciones de nivel superior y también se genera un vínculo entre las mismas instituciones y sobre todo, y lo más importante que es por lo que hacemos la Expo, logramos que la información llegue a quienes tienen que llegar, que son los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región, que realmente tienen que tener la posibilidad de poder proyectar su futuro también a través de la decisión de estudiar una carrera de nivel superior y eso es un poco lo que busca aportar el municipio de la ciudad de Posadas en conjunto con todas las instituciones que participan, incluso algunas instituciones del sector privado como la Cámara Inmobiliaria o Punto Mat, que es una mueblería que también nos acompañó en la gestión de la Expo, para ofrecer no solamente las carreras que tienen Posadas, sino un entorno de posibilidades y de ofertas y de servicios para los estudiantes que eligen venir a estudiar a nuestra ciudad. ¡Gracias!